Este año el lema de Teletón es Juntos sí podemos. Y esa frase es muy importante para mí este año, porque este año estoy especialmente sensible sobre la indiferencia de las personas. Me pasaba antes que yo era muy indiferente. Y gracias a la esclerosis múltiple ya no soy indiferente. Y eso es lo que está mal, porque necesitamos un diagnóstico para valorar la vida, o porque necesitamos un diagnóstico para ser preocupados por el otro. Y aunque yo dejé de ser indiferente como era antes, a veces me pone muy triste esa indiferencia que siento en los demás, especialmente en las personas más cercanas a mí. Es como que todos tenemos nuestros problemas y miramos nuestro ombligo nomás. Entonces, no paramos la pelota para ver qué le está pasando al otro. Estar solo no es estar en soledad. Porque yo no tengo problema de estar sola. No es eso. Sino que hay veces en que uno necesita tenerle a alguien de sus afectos para poder alcanzar ciertas cosas. La indiferencia de los demás me provoca tristeza. Esa persona que no arregla la vereda puede ser porque no tiene los medios para arreglar la vereda, pero puede ser también porque es indiferente a eso. Hasta que te toca. Ese es el tema. Que no nos debería tocar algo en la lotería de la vida para que ahí seamos conscientes del otro. La esperanza, por el otro lado, es amor. La indiferencia es desamor. Y la esperanza es amor. Hay cosas chiquitas y hay cosas grandes que te dan esperanza. Cuando las personas podrían reaccionar mal y reaccionan bien, por ejemplo, vos decís, qué suerte que reaccionó así. No hace falta gritarnos o agredirnos para conseguir las cosas. Entonces, eso me encanta. Cuando veo que la gente reacciona diferente. ¡Vamos, campeona! Que te ayudan a cruzar la calle o te esperan o entienden que a vos te cuesta un poquito más hacer ciertas cosas. Cuando veo algunos gestitos maravillosos, son tonterías, pero son grandes cosas. Cuando me quejo de algo, pienso en esas familias que tienen no solamente el problema de la discapacidad con alguno de sus niños, sino también un tema de recursos limitados que hacen que todo sea mucho más complicado y más difícil. Y vos le ves los sacrificados que son y la garra que le ponen al tratamiento de sus hijos y cómo Teletón significa para ellos una esperanza dentro de todo ese ambiente tan desfavorable. Esos son los momentos en los que te sentís mejor cuando a veces te sentís mal. Tengo la esperanza que algo maravilloso puede ocurrir si dejamos de lado la indiferencia, nos miramos a los ojos y nos reencontramos como personas en este maravilloso viaje que es la vida. El viaje siempre es mejor juntos. ¡Muchas y podemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!